Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la lilla número 7 de esta semana de el Parashah Kitavo. Qué bendición estar de regreso en esta semana y bueno ya hoy terminando este Parashah Semanal, un Parashah de verdad extraordinario. Especialmente les quiero decir que mi favorito al leer y grabar esta semana fue el del día de ayer. Me pareció una lilla de verdad impresionante. Invito a que vayan y lo escuchen de nuevo. La lilla número 6 de esta semana del Parashah Kitavo. Creo que necesitamos escuchar y escuchar y escuchar esa lectura de Deuteronomio capítulo 28, 7 al 69. Impresionante. Hoy vamos a leer Deuteronomio capítulo 29, verso 1 al 8 y Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al 21. Comencemos. Estas son las palabras del pacto cual Adonai ordenó a Moshe hacer con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él hizo con ellos en Horef. Entonces Moshe llamó a todos los hijos de Israel y les dijo a ellos. Ustedes vieron todo lo que Adonai hizo delante de sus ojos en la tierra de Mizraim a Faraón, a todos sus sirvientes y a toda su tierra. Las cosas que ustedes vieron con sus propios ojos y las señales y aquellas grandes maravillas. No obstante, hasta este día Adonai no les ha dado un corazón para entender, ojos para ver, oídos para oír. Yo los dirigí cuarenta años en el desierto. Ni las ropas en su cuerpo ni las sandalias en sus pies se gastaron. No comieron pan y no bebieron vino u otro licor intoxicante. Esto fue así para que ustedes supieran que yo soy Adonai, tú Elohim. Cuando llegaron a este lugar, Sihón, el rey de Heshbon y Oj, rey de Bashán, avanzaron contra nosotros en batalla y nosotros los derrotamos. Tomamos la tierra de ellos y las dimos como herencia a los Rebuní, los Gadí y la media tribu de los Menashí. Por lo tanto, observen las palabras de este pacto y obedézcanlas para que puedan hacer prosperar todo lo que hacen. Bueno, muy bien, mis amados, con esto terminamos de la parte de la Torah, la lectura de esta semana del Parashah Kitavo. Ahora vamos al Brit Hadasha, Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al 21. Verso 1 Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de esta semana de El Parashah Kitavo. Siguiente semana tenemos el Parashah Nitzavim y Valleilej en la porción de este año. Te invitamos a que regreses aquí a Radio Génesis 128 y que escuches la porción de cada día del Parashah semanal. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom, shalom. Gracias.